Yo no sé por qué ocurre eso, la tiene Mike Rosario, buscando la cortina de Leon, Mike trata de atacar, allá se la quitó Ricky Sánchez, pero sigue siendo de Santurce el balón con 9 segundos. Están reclamando que le dio en el pecho a Mike, pero la realidad es que no. Hamilton a ponerle en juego en la línea de base, Santurce no ha podido rematar, sacan para Mojica, Mojica frente al tiro libre, da y suelta en codo. Carastazo para Javier Mojica contra el Cristal. Y de frente, y de frente, como diría Eugene Guzmán, que le guarde el molde. La tiene Ricky Sánchez, Ricky Sánchez no sabe qué hacer con el balón, se mueve los tres puntos para el lateral izquierdo, sigue Ricky, se le entrega a Eugene Fell, por poco corre, doble paso en la pintura, suelta y falló. Tapea en el balón y se queda con ella Mojica, Mojica la protege y se le entrega a Hamilton. Santurce está ganando 73-68, 3-10 por jugar, se la tiene Mike Rosario, Mike Rosario sube casi al centro de cancha, Demion James a Mojica en el lateral derecho. Mojica lo defiende Ricky Sánchez, buscan a Demion James, de espaldas al canasto, le restan 5, Demion James recibe falta personal. No cometen faltas restaurantes que el pescador en la placita de Santurce. La falta personal. Desde Antonio Peña, así comete su quinta falta personal. ¿Fue Antonio Peña? Bueno, vamos a ver la indicación. Lo que pasa es que Eddie está alegando que Juan Carlona se ha metido una y otra vez en la cancha y ya le llamaron la advertencia en el primer parcial cuando increpó bien de cerca al árbitro Jonathan Sterling. Brandon Thomas fue la falta y es la quinta. No, no es la quinta de Thomas, sería de Antonio. Bueno, de alguien es la quinta. De Antonio Peña. Ah, pues es la quinta de Peña. Sí, se va Antonio Peña del juego. Hay dos tiradas libres para los cangrejeros de Santurce, no se pueden reunir como si hubiese un tiempo. Así que a dos importantes tiradas libres en esta ocasión, o bueno, nuevamente, de John James, cuando restan dos minutos cincuenta y cinco segundos. Lo interesante de esto es que ya el juego esté en favor de los cangrejeros en dos posesiones. Si James anota los dos, lo que hasta este momento no ha sido muy positivo, sería un juego de tres posesiones con ese reloj en favor de Santurce. Bueno, no es que no sea positivo, es que no se ha dado hoy. Por eso, bueno, la primera vez. Yo creo que nadie de los que ha ido a la línea ha conseguido dos. Jugada de tres falló, jugada de dos falló uno, falló dos en hilo, de dos, uno, de dos, dos, y de dos, uno. Ya que solamente en una ocasión ha conseguido dos. Los dos. Y lleva de dos a seis del tiro libre cuando Santurce lleva de 24 a once. Sigue secando el área del tabloncillo, así que. Amalú Rental, alquiler de carpas, sillas, mesas, manteles, lounge furniture y todo equipo para tu actividad. Llama al 787-795-2100. Servicio a toda la isla en Amalú Rental. Estamos por WMI AC 740 AM, la original. Recuerde que también nos puede ver y escuchar en nuestra página cangrejerosdesanturce.com. Continúa. Ahí está Demion James, con dos tiradas libres. Se prepara, suelta el primero. Y volvió a fallar Demion James. Cinco arriba Santurce. Ahí está Demion para el segundo intento. Canasto para Demion James. Canasto San Patricio Metri. Y fallaba Iván a darle un tiro adicional. Ahí está Juan Piñeiro entregándole el balón a Hinson, moviéndose por los tres puntos. Hinson va de tres y no tocó el aro. En el rebote la tiene Piñeiro y recibe falta personal. No comenta falta. Seguían a Societín Ciencias Brokers en los corredores de seguro de los cangrejeros. La falta de Leon Williams, su cuarta. Ese tiro de Daniel Hinson. Hay que darle todo el crédito a la defensa de Kevin Hamilton, que salió con sus palancas. Porque si tiene Hamilton algo bien de su cuerpo, que es bien extenso, son sus brazos. Y Hinson lo que tiró fue un peinero para allá. Falló la primera tirada libre, Juan Piñeiro. Que no anota desde el primer parcial cuando empezó como una tromba, anotando seis puntos de los 16 en ese momento de Guayán. Se prepara el segundo Canasto. Canasto Metropodía, Hell Sister. Cinco arriba el equipo de los cangrejeros. El balón en manos de Demion James con dos cuarenta. Demion James ante la defensa de Ricky. Se le entrega a Mike Rosario. Mike Rosario en la pintura. Suelta un globo con la derecha. Falla en el rebote de Eugene Feld. Se le entrega a Juan Piñeiro. Este ya está en ofensiva. Dos veinticinco. La tirada libre a Eugene Feld. Busca a Ricky Sánchez. Se queda solo. Va de tres y falla en el rebote. De lucha en el balón. Lucha en el balón. Y hay falta personal. No cometa falta Metropodía. Hell Sister con la red de hospitales más grande en el Caribe. La falta personal de Leon Williams comete su quinta falta personal. Había todo el mundo buscando ese rebote. El oficial Jorge Vázquez señala. El número veintiuno tiene que salir del juego. Cuando restan dos minutos quince segundos de cinco. Con la ventaja de los cangrejeros. Y nuevamente Eugene Feld. Fue Phelps, ¿no? Bueno, vamos a ver a quién va a poner ahí en la línea de tiradas libres. Estaba todo el mundo buscando ese balón. Pero fue Phelps. Ahí está presentando a Phelps. El equipo... 74-69, 2-15 por jugarse. Johan Petro fue el que entró a gancha por Leon Williams. Ahí está el primero y falló Eugene Fawkes. Se está apoderando la presión de ambos equipos. O lleva de 9-3 en el tiro libre. Ese es el real de Uyuto. Le entregan el balón para el segundo intento. Suelta Canasto. Canasto vino Bini. Juego de cuatro puntos arriba. Santurce. Hamilton a territorio ofensivo. Presea el equipo de Guayama. La tiene Demion James. En el lateral izquierdo busca Hamilton en el centro de cancha. Hamilton con dos minutos. Fuerte la defensa de Piñeiro. Sigue Hamilton cambiando de direcciones. Hamilton detrás del tiro libre. De ahí suelta. Canastazo para Kevin Hamilton. Canasto Don Pue excepcional. Largo dos. Lleva siete en la noche. Piñeiro trata de atacar. La saca con Hinson. Este amaga de tres. Y hay falta personal. No cometa falta Chicharrón. Un restaurante en la placita de Santurce. Una experiencia con sabor a pueblo. La falta de Hamilton. Su cuarta falta personal. No, es la quinta de Hamilton. Va a tener que traer a juego. Hace un man ante la indisponibilidad de Javi González. El pito bien finito en el lado ofensivo de los brujos de Guayama. Hamilton ahí tratando de convencer al oficial. Pero luego de que pita la quinta falta. No hay opción de que tú puedas volver a juego. Bueno, la realidad de Bullín es que... Bueno, la realidad de Bullín es que... Bueno, la realidad de Bullín es que... ¡Gracias!